A la nana, nanita, nanita, nana, duérmete niño mío, niño del alma, que se duerma niño, con esta nana. A la nana, nanita, nana, duérmete niño, con esta nana. A la nana, nanita, nana, duérmete niño, con esta nana. A la nana, nanita, nana, duérmete niño mío, niño del alma, que se duerma niño, con esta nana. A la nana, nanita, nana, duérmete niño, con esta nana. A la nana, nanita, nana, duérmete niño, con esta nana. Gracias. Gracias. Gracias.